¿Cuáles son, nubleros? ¿Cómo están? Yo soy Yocho, trayéndoles más Assassin's Creed 2. Gente, este pinche juego que me trae loco, la neta, está muy bueno. La historia está muy diferente a lo que habíamos visto con Altair. Y ahorita andamos en Venecia. Andamos en Venecia y explore un poquito. Vamos a quitar esto, que es el pinche mouse, que no sé por qué lo detecta si tengo conectado el control, pero bueno. Falta obviamente muchas cosas, muchas cosas por hacer. Aquí tenemos una atalaya, aquí tengo otra atalaya, que obviamente no las voy a descubrir, por lo menos no en capítulos, sino eso va a ser en stream. Toda esta zona no puedo accesar por alguna extraña razón. Y acá está el vendedor de arte, que de hecho tengo que ir con ese güey, porque me falta comprar bastantes cuadros. Bueno, no me falta comprar muchos, me falta comprar como 5 o 6. Y no sé si esta sea la última ciudad, pero más o menos en cada ciudad he comprado como 6 cuadros. Así es que este vato probablemente tenga todos los que me falten. Pero bueno, vamos a ir con la historia, Van Dyke. Vamos a seguir con la historia. Ya tengo también toda la armadura de metal. O sea, lo que es toda la armadura de metal. Me aumenta bastante la vida. O sea, como pueden ver, tengo un putazo de vida. Entonces, este... Eso ayuda muchísimo a... A que sea más sencillo todo este pedo. Y aparte también, bueno, tengo ya la mejor armadura prácticamente que puedo conseguir. Este hijo de puta, ¿qué pedo? Un chevato. Un chevato. Ok, acá está. Les digo, tengo toda la armadura de metal que se ve bastante, bastante diferente. Se ve bien, de hecho. Se ve muy, muy bien a lo de antes. Entonces... Está cool. Me da un poco más de vida. Y no sé, aquí cuentas catacumbas haya. Si es la última ciudad, debe de haber dos. Y con esas dos ya agarro la armadura de Altair, que sería la más pro de todas las armaduras. Entonces... ¡Veamos! ¡Oh! ¡Hola! Necesito tu ayuda. Me acuerdo de ti. ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme. ¡Ahora! Un chevato lo que le preocupa a mí. ¿A dónde? ¡Al agua! Eso no es precisar demasiado. Ok. Obviamente acepto. Ayuda, Rosa. ¡Ja! Señorita Melcacho, ¿cómo está usted? Ahí está. ¿Qué quieres morir? Con una soga. Con una... ¡Andale, perro! ¡Andale, perro! Se preguntarán por qué, Ocho, estás usando un cuchillito de carnicero. Que literal así se llama, cuchillo de carnicero. Bueno, tiene el mismo bloqueo que mi espada. Tiene el mismo daño que mi espada. Y tiene uno más de velocidad que mi espada. Así es que... Va a ser lo que voy a usar de ahora en adelante. Este pinche cuchillo. Porque es lo mismo que tiene mi espada, pero trae más velocidad. Así es que... Aplica bien, cabrón. Tranquilo, yo mataré a cada uno de una forma diferente. ¿Ven? Es bastante más rápido este pedo. Y ellos se están acercando. Así es que... No hay tanto problema por eso. Digo, lo más rápido son las hojas ocultas. Y ellos se están acercando. Y creo que el counter de las hojas ocultas siempre es un asesinato. Pero para atinarle al counter de las hojas ocultas... Si está muy perro. Este güey justo lo que trae es el cuchillo de carnicero. ¿Ven? El counter siempre es asesinato. ¡Date prisa! ¡Pusámonos, hija! Yo no sé para dónde. Te voy siguiendo. ¡Hazte a la verga, entonces! ¡A huevo el gordo primero! ¡Wey! ¡Ya! Muérete, ¿no? ¡Malditos arqueros! ¿A dónde? ¿A dónde, hija? ¿Qué estás haciendo? ¡Pujando a todos así! ¡Malditos arqueros! ¡Hala, me vale madre! ¡Malditos arqueros! ¡Malditos arqueros! ¡Malditos arqueros! ¡Malditos arqueros! ¡Malditos arqueros! ¡Malditos arqueros! ¡No vamos! ¡Malditos arqueros! Pues adiós. Llevaré, hija mía. ¡Dios, mi pierna! Ok, ahora la voy a tener que llevar al... Che, hija inútil. Si no podías ser un príncipe, te hubiera cargado. Rosa. Encantado, Rosa. Yo soy Ezio. Lo sé. ¿Qué significa los... Yo soy Ezio. Luego. Un asesinato. Un sermón herético. Ahí entretenganse con esas güeyes. Yo me estoy pelando. Por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espérate. Espérate. Ahí está. Falta a este güey que no más no pueden con él. Por ahí. Por ahí. Ahí está. Un recoger güey aparte. O sea, recoger. Así como levanta tu mierda que dejaste ahí tirada. Tráela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. Cuidado. Marchaos. Yo me encargo de los guardias. Ahí está. Ah... Mátalos Ezio. Rápido. Está aquí. Ok. Aquí siempre me tengo que quedar pegado a estos idiotas. Pues sí, pero es que luego me marca lo de Lo de Reduce la distancia con el objetivo Y la chingada, ¿no? O aquí no sale Y me puede valer madre Ok, a ver Ahí está Vamos a por él Ok, me caí, pero no hay pedo No escaparás nada, carnal Ok, aquí no me tengo que quedar pegado a ellos Ay, pinche vato imbécil, güey Todo por culpa de ese pendejete Me caí, güey Nadie te está disparando, no le hagas de pedo Nadie te está disparando, verga ¿O quién? Allá arriba, tal vez Allá arriba, el chile, no me fijé Y ahí va para abajo otra vez el pendejo Por lo menos este no se muere Quítense vergas Todo el que necesite ayuda será bienvenido ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no caminan? Como todo el mundo No hay nadie, güey Yo no hay nadie What the fuck What the fuck Pues sí, ya no había nadie, güey Lo que no se va a bajar Está muerto, idiota Reza por él después Porco demonio Tengo que ver Tengo que ver a Antonio Cuidado Yo me encargo Ve a buscar a Antonio Dios, Hugo, hazle caso Que me dé orden es el último que llega Ok Estoy cansado Oye Dispierta Y por lo menos ya nadie se recoge tu basura ahí que hagas tirada Necesitamos ayuda Yo no ya le habían ido a pedir ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella Ponedla ahí En chinga sacaron una colchoneta, ¿eh? Chisbats preparados Suelta tu chinga A ver, a ver A salvo Van a ayudarte Van a ayudarnos Rosa, ¿qué ha pasado? Sácame esta cosa de dentro A la verga Ok Atravesado limpiamente el muslo Es muy cachondo, de repente las dos inscritas Rosa, debemos tener cuidado ¡Ahora! Como quieras Estuquetadla Lo siento, pícola ¿Qué lo sientes? Fícatelo en el culo, tus disculpas Justo a Bianca, rápido Ayúdame con esto ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio Cuando quite la mano apieta la venda sobre su herida ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Ven, Fato Trabajas bien bajo presión ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! ¡Avanti! Para que Bianca pueda cerrar la herida Te pondrás bien Lo peor ha pasado Espero que cojas la bestia, bastardo ¡Qué grita grandísima Troya de tu madre! Gracias ¿Qué peor con el odio? Rosa es muy importante para mí Si la perdiera Siempre he sentido la herida Con las damas en apuros Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, Etchi Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy... Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginar Se voy a ir medio puto, ¿no? Cuando tengas tiempo Ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto Tengo tiempo, puto Tengo tiempo, putito Prego ¿Qué tiempo que hay? ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿O un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar Que me trae un mercader turco Toma Pruébalo Ok Café turco Buen café Un poco amargo para mi gusto Diría que le falta algo No sé ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Ah, huevo azúcar Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor Dejemos ya eso ¿Dónde estábamos? Su maquetita, güey No, es que he cagado Es que no estaba yo, papu Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas Y seguir con su tiranía sobre todo el distrito Quizá no comprendas nuestras razones Pero sé que compartes nuestro objetivo ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco sufriremos más pérdidas No Debemos reabastecernos Y trazar planes nuevos No puedo permitirme esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Ok Cuanto antes les ayudes O sea Antes podremos atacar ¿Usted me va a mandar a hacer secundaria? ¿O cómo? Acepto Sabia decisión Es medio jotillo, ¿no? El vato, güey De toda la jeta Un leve, un leve Tu puta madre Eh Quiero aprender a trepar como tú Oh Va bien, eh Puedo hacerlo Bueno Yo no, pero Franco sí puede Franco Móvil, culo Enfíñale a Echio Cómo llegar a lo alto de ese andamio Empieza colgándote Después salta hacia el saliente Cuando llegues Agárralo con la mano Y súbete a pulso Así ¿Ves cómo funciona? Eso creo Solo hay un modo de comprobarlo Ok Prueba tú mismo Vamos a ver cuál es el pinche truco entonces Salta, Echio Agárrate al saliente cuando estés en lo más alto O sea, bueno Está Tus crueles palabras me hieren como dardos Está bien, fantasma No está mal Pongamos a prueba tus habilidades Soy todo oídos Reúnete conmigo frente a Frari Doce mil en el cofre Ok, a ver Tengo que ir a hacer estas dos madres Antes de venir para acá, ¿no? Está bien, vámonos Hasta allá, pues Vámonos Hasta allá, pues Debe de haber medido Ahí está Digo, si me quedan cerca Los quito, ¿no? Dios del cielo Va a herir a alguien Total Total, me ayuda a quitar A quitarme los pinches guardias de encima Pero no puedo pasar por ahí Me caga eso Me caga muy cabrón Ahí también hay otro Ah, ahí está Ok 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 A huevo, perro Un chacleta Acá mamalón Atleta en toda la Uy, güey Extensión de la palabra Ok Ok Ahí está Y ahora tengo que ir con ese vato Entonces Muy bien Easy peasy ¿Se va a venir a chingar? Vale, ya veo Adiós Trepar por andamios está bien para empezar Pero a ver como lo haces en público La deja llegó muy pinche rápido para estar lisiada ¿Es de tiempo? Verde, güey ¿Y ahora? Ok, creo que me fui por donde no era Ahí está Ah, no, tengo que ir hasta acá, güey ¿No puedo entrar? No, muy bien Bueno, pero ya sé que ahí hay algo Ok Acá Ok, no era ahí Pero esto es una atalaya Digo, ya estamos aquí, ¿no? O sea, hay que descubrirla, papus Bailen con el papu, papus Esta deja no sabe que puedo hacer el salto de fe ¿Qué tal? ¿Qué hago? Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte Ja, no mames Como fue un chingo Termina con tus otras tareas Como fue un chingo lo que me enseñó, ¿verdad? Y aparte me dio una lana Lo cual no está tan mal, güey Ok, entonces Aquí puedo ir con un pinche mercader de arte Venga, güey Por acá Y con eso cerramos el capitulín de hoy Con eso cerramos el capitulín de hoy Miren un cofre Del tesoro La agarramos, ¿cómo no? Entonces va a estar de este lado Bueno, del otro, güey Ok Mapas del tesoro San Polo Venga, échamelo Mapa del tesoro Y cuadros Son cinco Según yo son Más o menos Los que me faltaban, ¿eh? Cinco o seis Vuelva cuando quiera, señor Cuánto le voy a aumentar de valor a la villa 3.600, güey Muy pinche bueno A ver ADN, inventario, mapa, contenido, base de datos, opciones A ver, base de datos Ah, creo que no Creo que no puedo acceder desde aquí Creo que no puedo acceder desde aquí Tuvimos problemas cerca de aquí No encontramos qué clase de basura es esta La muerte viene a tu encuentro Ahí está Digo, ¿no? Si ya lo tenemos aquí ¿Para qué la hacemos de pedo? Tengo que salir de aquí ¿Qué hacen esos ineptos de la guardia? Ahí está Me lo voy a quitar Güey, no mames Que es el 25% según esta chingadera Miren, todavía hay tiempo Todavía tenemos un poquito de tiempo de video Así es que ¿Qué les parece si subimos esta pinche atalaya? Para quemar un poquito de tiempo Vamos a hacerlo Que es, según yo, la que acabo de subir Pero bueno Tal vez no Tal vez será otra Ok Digo, ya estamos aquí, ¿no? Hay que aprovechar Uy, güey Hay que pinche aprovechar ¿No? Digo, si ya está de caminito ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta nada Ahí está Ahí está Quiero a ver ¿Cómo está el mapa, güey? Ahí hay otra página del códice Ok Vamos por ella No la puedo ir a agarrar Muy bien Entonces, allá no puedo cruzar Todo lo que me delimita esta área No puedo hacer nada That's interesting That's fucking interesting Y puntos de viaje rápido Solo hay este Ok, bueno Gente, hasta aquí voy a dejar el video Yo soy Ocho Cuídense, saludos Nos estamos viendo en la siguiente Bye, bye